Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Y muchachas, ¿con quién creen que nos encontramos hoy? ¿Con quién estamos, Len? Con Manuelito, 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 Manuelito. Después, Manzanillo. Qué gusto estar contigo, Manuel. El gusto es mío, pero... Ven cumpliendo nuestro 25 aniversario de trabajo. Ahora es un trabajo consolidado en el mejor servicio que es la paquetería. Platícanos de ello, Manuel. Sí, hace 25 años nacimos nosotros. Empezamos a trabajar Colima, Guadalajara. Nos extendimos ya a Ciudad Guzmán y a Manzanillo. Ya lo sabes, en estos momentos llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y tenemos el mejor servicio para ti en paquetería porque somos Express Manzanillo con el buen Manuel y estamos para servirte en la colonia del Fresno, calle Fresno 2199, esquina Cerezo, en Guadalajara, Jalisco. Pero, ¿qué te parece, Cicari, si desde Express Manzanillo nos vamos a más diversión? ¿Cómo no leen a más diversión? Desde Express Manzanillo, los líderes en paquetería. Ciudad Guzmán, Colima y Guadalajara y Manzanillo.